Las 10 explosivas frases de César Gaviria en la entrevista con Semana. ¿La fiscal le hace caso? Sí. ¿La fiscal le hace caso? Sí. Primera. El expresidente César Gaviria señala que en la investigación por los carotanques de la Guajira, es evidente que la fiscal aceptó una restricción que el presidente no le puede imponer y que para lo único que sirve es para ocultar a los verdaderos responsables. Y con la instrucción del presidente que, si no devuelven la plata, él no acepta esa negociación, no se puede saber quién se la robó. ¿Él tiene la facultad de hacer eso? No, pero lo dice y le cumplen, dijo Gaviria. 2. Nunca hemos tenido un presidente que pretenda darles instrucciones a funcionarios de las tres ramas. La afirmación de Gaviria se da en torno a que la relación con la fiscal rompa la democracia y no hay independencia de la justicia. El presidente siente que porque sacó muchos votos, sí puede hacer esas cosas. Eso es bastante grave porque estamos viviendo en un estado de derechos sui generis. El presidente se siente con derecho a decirles a las cortes y a los organismos de control que pueden hacer y que no. 3. Solo han detenido a personas ajenas al partido de gobierno. A las que están vinculadas con la casa de la Niño no las han tocado. No sé si porque el presidente ha dado instrucciones o por el estado de la investigación, pero no avanzan. Esto respondió el exmandatario sobre lo que ha pasado con ministros, ex ministros y ex altos funcionarios involucrados en el escándalo de los carotanques. Frente a Pegasus es importante descubrir quién estaba grabando. Pero lo de los carotanques es muchísimo más grave porque es más dinero, aseguró. 4. El que me diga que sabe qué es lo que está pensando Petro cuando hace esto o aquello es un genio porque ese señor es imposible de leer. Esto lo manifestó el exmandatario tras los hechos en la convención del partido liberal y el interés del petrismo por sabotearlo y buscar mayor control en el congreso. Y al ser consultado, si el presidente Petro estaría pensando también en las elecciones de 2026. 5. Sí, tiene ministros con funciones y que más o menos mandan cuando nos dejan. Pero también tiene un espacio de caos. Todos los días se levanta a ver cómo alimenta y crea toda clase de desconciertos. La frase la dio a responde la Vicky Ávila si Petro tiene un gobierno o un desgobierno. Uno no sabe si algo que se hizo es del gobierno o es el caos o es que, dijo Gaviria. 6. Sí, ha hecho cambios, pero los cambios en el caso del sistema de salud fueron para mal. Así lo aseguró el expresidente Gaviria frente a si el gobierno Petro estaba cumpliendo con el cambio que había prometido y explicó la situación en el sector salud. Los enfermos están perdiendo sus servicios por los cambios y porque hubo una ministra que resolvió decir, lo mejor con el sistema no es pararles bolas a esa comisión de congresistas que estuvieron trabajando de tres partidos. Y nada. Que el sistema colapse y después vemos a ver cómo mejoramos eso. Cómo votamos todos los subsidios. Y eso fue lo que pasó. Colapsaron el sistema deliberadamente. 7. ¿Cuál golpe de estado? Nadie está tratando de tumbar al presidente. Nadie. El expresidente Gaviria advierte que cuando hay un fallo que no le gusta al presidente Petro, que no corresponde a lo que quisiera, inmediatamente sale a decir que hay un golpe en Lando. Y no, lo que hay es un fallo de la justicia que él no quiere acatar. Punto. 8. Elijimos presidente hasta 2026 y él debe ser presidente hasta ese momento. Está por la respuesta de Gaviria al señalar que no cree en el golpe en Lando ni en un golpe de estado con tapete. Nadie puede meter en la tarea de hacer algo que nunca ha ocurrido en Colombia y que es tumbar a un presidente, dijo el director del Partido Liberal. 9. El presidente se ve mucho más preocupado por los señores terroristas que están en Gaza que por los campesinos de la Guajira, a los que nunca les llevó el agua. Este fue el comentario de Gaviria frente a la posición del presidente Petro con relación al conflicto en Oriente Medio, en el que nunca condenó la masacre de 1.200 israelíes y el secuestro de inocentes. Esa guerra no le inició a Israel. La empezaron los señores de Hamas y el presidente fue silencioso frente a un acto que fue bárbaro. 10. Actuado bien. Esto respondió el presidente Gaviria ante la posición de Colombia frente a la situación en Venezuela y el nuevo de las elecciones por parte del gobierno Maduro. Ha sido consistente. Él dijo, si no muestran las actas, no reconocemos el resultado. Y como eso no ha ocurrido, no lo ha reconocido. Lo mismo hicieron países europeos y Estados Unidos, entre otros. Ese es un sistema electoral donde ven las actas de votación es muy fácil. Para saber qué resultado hubo, hay que mostrarlas. Si no las muestran ni las esconden, es porque hubo aplauso.